de la república mi futuro suegro Luis Abinader se reunió y propuso un plan de seguro y retiro para los artistas. El presidente de la república Luis Abinader ha presentado una novedosa propuesta de plan de retiro y seguro de salud dirigido específicamente a la comunidad artística. Esta iniciativa surge a raíz del reconocimiento de las dificultades financieras que enfrentan muchos artistas dominicanos al finalizar sus carreras esto ocurrió ayer luego de una reunión entre el presidente y la clase artística representantes de la clase artística pues ahí estaba fefita la grande eddy Herrera y como vieron ahí las imágenes pues a Shelly Shack y Dishon baby como de la baby no perdón perdón ay muchachos ay no es que yo me confundo con los muchachos vamos a ver las declaraciones vamos a hablar de mi una invitación que nos hiciera el presidente de la república con un abrazo fraternal un abrazo desrebozado de cariño por todo lo que ha pasado por la música en la república dominicana durante tantos años pero sobre todo este año 2023 y específicamente diciembre donde el presidente brindó a todos los encuentros de la república dominicana música con todos los géneros musicales y todos los artistas y sube de verdad maravilloso y juvenil este almuerzo con el presidente todo el conglomerado la gran mayoría de artistas dominicanos es un detallazo muy lindo y vamos a abrazarlo también a él no hay ningún motivo especial el motivo es ese el motivo principal es ese presidente como dando las gracias a todos nosotros por dar tanta alegría al pueblo dominicano pues agradecida por la invitación del señor no sé lo que va a hacer contra nosotros pero aquí estamos y muy peligroso porque está claro algún motivo en especial por el que se le convocó no sé nos hicieron la invitación y aquí estamos bueno ahí escuchaban ustedes este almuerzo el cual se hizo ya muy cuestionado este tema viene mi opinión mi punto sobre se ha hablado ya en varias ocasiones de este de este tema se ha propuesto mucho de que personas de los medios reciban una pensión lo cual para mí es un verdadero disparate ¿por qué? porque precisamente las personas que miramos ahí Fefita la Grande Eddie Herrera los exponentes urbanos y muchísimos artistas más han tenido una larga trayectoria musical y han ganado un buen dinero nosotros entendemos que han hecho un aporte magnífico a la industria musical es la verdad pero bien no podemos seguir con la cultura de la dádiva de que el dinero del Estado sea repartido como si fuera un pastel no tenemos que acabar con eso si estoy de acuerdo con que el Estado para esos artistas le busque asesores económicos del Banco Central los cuales le permitan hacer un proyecto de vida para que ellos desde ahora el dinero que están ganando vayan invirtiendo en acciones sólidas que le permitan una calidad de vida ahora bien si un artista en específico tiene una situación X cualquier cosa que le haya pasado en su vida si nosotros entendemos que por asunto humanitario dado a que repetimos los artistas peloteros y demás son embajadores naturales de la República Dominicana llevan la dominicanidad a muchísimas partes del mundo esa es la verdad hasta ahí estamos bien pero ahora bien de que los recursos del Estado en un país como el nuestro con tantas necesidades sea precisamente de que ese dinero utilizado para entregarse a artistas que se han pasado la vida entera ganando dinero no no estamos ni vamos a estar de acuerdo con cosas como esta nosotros tenemos muchísimas cosas más importantes tenemos muchísimos baches que superar tenemos muchísima gente pasando necesidades y entendemos que es improcedente este tipo de cosas vamos a darle paso a la siguiente llamada buenas buenas bueno si buenas si adelante Camila y demás muy buenas tardes Arizmendi tú sabes que yo estoy cónsono con tus palabras introductorias de que esa medida además de populista es un absurdo pero quiero referirme a tu tema anterior donde tú decías que Gillo Zarante es un embajador de República Dominicana en países en el extranjero yo quiero comentarte que tú eres el joven de los libros a la izquierda o sea de las páginas a la izquierda dentro del tema noticioso en San Francisco de Macorís Angel es el antitodo tiene que tener cuidado Villalona es bueno óyeme bien tú no puedes ser embajador de lo que tú no de lo que no es tu patria de lo que no es tu marca la salsa no es una marca país dominicana por eso cuando él llega a Puerto Rico como tú dices no es bien recibida no es digerida no es aceptada porque la salsa es de Ponce tú me entiendes como dicen los salseros los salseros la salsa sabe a Puerto Rico a Borinquen tú es y cayendo en en lo último de Fefita y compañía esas son medidas populistas de nuestro presidente hoy en día hay 20 mil personas que necesitan un clavo para ponérselo en una pierna rota medicina acetaminofén medicina para la presión y se están cayendo muertos nosotros nos jodimos que por cierto el presidente Abinader tiene muchísimas cosas buenas que hay que destacar entre ellas sus hijas bellísimas 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 que Dios la bendiga y le dé salud y ojalá presidente en cualquier momento cuáles son los índagrandes de la hija de no la sigo no la sigo no la sigo mira y que cuidado son menores la hija de presidente son menores no déjame completarle la llamada mira ilustre todo artista deportista que se presenta en grandes eventos que tienes cientos de miles de seguidores como es este señor es embajador de la dominicanidad porque por ejemplo yo he tenido la oportunidad de conversar con personas de diferentes nacionalidades y cuando usted le pregunta óyame bien por Luis Abinader no lo conocen gente por ejemplo Europa Profunda ayer mismo estaba yo almorzando con un francés y sabe a quien conoce ese señor aquí en la República Dominicana que dijo Juan Luis Guerra Romeo Santos Anthony Santos Zacarías Ferreira entonces mi líder para que me pueda entender todos estos artistas que tienen ya vamos a decir una trayectoria como Gillo no es tan tan larga vamos a decir pero Gillo ha tenido una buena carrera ministro musical los temas no son de él que son fusilados ya ese es otro tema aparte pero le repito Gillo en toda Sudamérica tiene una línea tiene una estampa y es muy bien aceptado allá en Colombia Cartagena la gente son loca con Gillo entonces cuando se habla de un dominicano y de manera positiva se convierte de manera automática en un embajador si mira ya para finalizar el tema realmente como tú dices algo absurdo venirle a poner pinciones a gente que se han buscado cuartos la vida entera ok hay mucha gente que quizás mal administró su dinero en aquella época pero eso no es culpa de nosotros ¿me entiendes? porque hay mucha gente que están que de esos merengueros y el tita desde esos tiempos que se daban sus fuetazos y su alba entonces eso no es culpa de nosotros se daban sus fuetazos usted sabe que hay muchos merengueros de los 80 que hoy en día están en olla porque despedician todo su dinero porque en esos tiempos lo malgataron entonces no podemos coger dinero del estado y dinero que nosotros nos sacan de la cotilla nosotros para pagarle a unos pendejos que no supieron administrar su dinero eso yo no lo veo bien y que de que ponerle pensión a gente que tuvieron la oportunidad de de verdad de lucrarse del público y de todo y hacer su vida y va y que ahora diga ponerle pensión no eso never señor presidente no vamos a ir con eso lo que sí deben ponerle pensión y toda la ayuda hasta full son a los músicos y al personal que se fajó cada artista en su momento tiene o sea gana mucho dinero no me venga todo el artista en su momento ha manejado un buen vehículo o a menos que el artista no se comprometa porque estamos hablando quizás podríamos decir pluma de burro quizás el artista se comprometa a decir bueno le vamos a tocar al estado 500 fiestas gratis un ejemplo ok usted va a tocar 500 fiestas gratis patronales que se yo que el día de villalona el día que se yo quien ok venga usted completó ok una cuota ah si pero regalarle dinero mi cuarto no 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 me hable de eso